Esta es la historia de un despiadado, violador y asesino del Eje Café T. Hoy habíamos como 15 o 16 víctimas de este señor. Años atrás fue detenido y condenado, pero como supuestamente estaba resocializado, comenzó a tener frecuentes permisos de 72 horas. Y en una de esas salidas... Yo dije, para mí cuando la vi la mano morada, le dije, no, la niña está muerta. Y no me dejaron estar ahí al pie de ella cuando la levantaron. Yo rogaba que ella estuviera, me vivía. Se quitó los cordones de sus zapatos y la asfixió mecánicamente. Yo diría que el juez tiene mucha responsabilidad, porque él emite una orden. Y como persona que dice que sabe de leyes, ¿por qué no revisa los casos? ¿Por qué no revisa a la persona que fue lo que ha cometido, que ha hecho para que lo dejen en libertad? ¿Por qué la justicia colombiana les concede permisos de 72 horas a personas como Elber James Melchor? Estoy seguro que el juez de Ibagué no conocía al interno, sino por medio de memoriales. Y yo pienso que los delitos sexuales tienen que analizarse de fondo para ver si esa persona sí se resocializa. ¿Cómo se resocializan estos individuos en prisión? En este país un violador se resocializa haciendo carpintería, haciendo cositas con artesanías, lana, ese tipo de cosas. Así es. Eso suena además impresionante y un poco ridículo, pero así es como se brinda programa de resocialización. ¿Cuáles son las razones del fracaso de la resocialización en nuestras presiones? Mi hija pagó los daños de una persona que dicen que estaba bien ya. Buenas noches. Cuando un delincuente es castigado y enviado a la cárcel, la idea es que allí sea resocializado. Y cuando cumple con su condena y es liberado, no vuelva a cometer más crímenes. Pero lo cierto es que cuando salen de la cárcel muchos reinciden. Y una de las principales razones es porque los programas de resocialización dentro de nuestro sistema penitenciario son muy deficientes. El problema se agrava aún más cuando a un delincuente no resocializado le es otorgado el ya conocido permiso de 72 horas. Cuando se le concede este tipo de beneficio a una persona que es peligrosa y ha cometido delitos graves, las consecuencias podrían ser fatales. Como verán ahora en la investigación de Diego Guauque. Rosemary era una persona muy linda entre la familia y especialmente conmigo. Siempre estuvo pendiente con su estudio, ya nunca nos perdió un año. Ella estaba ocupando el tercer puesto en el salón. Estaba en el grado 11, terminando en el colegio de Ciudad Lux. Estaba estudiando inglés también y de ahí quería estudiar veterinaria. Me levantaba, digamos a veces una media noche. Yo la veía destapadita, la tapaba. Ahora que uno nos levantamos, ya no tenemos a quien traerle el café y el leche para que darle a ella, para que tomara antes de irse a bañar. ¿Siempre tomaba su cafecito? Sí, el leche. El último café que la señora Concepción Echeverry le sirvió a su hija, Rosemary Castellón, fue el del pasado 26 de febrero. Lo bebió a las 4 y 30 de la mañana antes de irse al colegio. A la una de la tarde de ese día, Concepción y su esposo, Salvador Castellón, esperaban el retorno de su hija. Pero se estaba tardando más de lo usual. Algo extraño en ella. La advertencia la hizo Aníbal, su hermano mayor, quien siempre se dirigía hasta el borde de la carretera para luego acompañarla hasta la casa. Me timbré el celular y esa aníbal, que la niña no llega, las horas que son y Rosemary no llega. Mami, Rosemary no ha llegado. Dijo, pues yo ya le timbré y no me contesta. Y yo hablé con una compañerita y que ya ella viva en Abusete y se fue para la casa. Le envió un mensaje de WhatsApp y no me respondió. Le timbré el celular y no me respondió. Ya el celular aparecía apagado. Y cogió una foto y salió a buscar a la niña porque ya, ella nunca llegaba tarde. Y nada, no aparecía por ningún lado. Ya eran las cuatro de la tarde y todavía sus papás seguían sin tener noticias de la adolescente de 16 años. Unos minutos después oyeron el grito de un vecino. Porque habían encontrado un muerto, un muerto. Cuando la veo a ella, fue muy horrible. Estaba muy horrible. Yo me tiré a quitarle una tula que le puso ahí. Yo no pude quitársela, sino le hice así. No me dejaron quitarla. Yo dije, de pronto está desmayado, inconsciente. De la niña, ayúdenla. Y me dijeron, no, ella está muerta. Ya tenía sus manos moradas, apretándolas. Estaba vuelta una nada. La había... Le quitaba toda su ropa, la había jajado de nuda. Y no me dejaron estar ahí al pie de ella cuando la levantaron. Yo rogaba que ella estuviera, baby, viva. No, eso fue muy horrible, muy espantoso. Yo dije, para mí, cuando la vi las manos moradas, le dije, no, la niña está muerta. Y no, no me dejaron ni quitarle la tula. Yo decía, denle aire, quítenle, quítenle eso. Es muy berraco, muy berraco ver a uno el hijo así. Yo lo único que se me ocurrió es decirle a mi señora y a mi hijo, no, retirémonos del pie, para que todo lo que quede la policía logre investigar rápido. Los policías encargados de la investigación fueron el sargento Leonel Cruz. Cuando llegamos aquí al lugar de los hechos, hallamos el cuerpo de la niña Rosmery. Y este otro investigador. Soy el patrullero Uber Schneider Quintero García. Ambos analistas de crímenes de la policía de Ibagué. El cuerpo de la niña se encontraba en este sitio, acostada, de medio lado. Encontramos también aquí en el lugar los útiles. También descubrieron esta marca que el asesino había dejado en uno de los muslos de la joven estudiante. La deja marcada como con un elemento cortopulsante, en una pierna. Se leía el nombre de Julio. Julio, ¿acaso era ese el nombre del asesino? Y otra pregunta, ¿por qué el criminal se tomó el tiempo necesario para hacer estos trazos bien elaborados? Le marcó sus piernas como si ella hubiera sido un animal. Muy desgraciado. El cadáver de Rosmery fue llevado a medicina legal. Ese miércoles 27 de febrero se determinó que Rosmery también fue abusada sexualmente y que esta marca se la hizo cuando estaba viva. El tema es que la niña salió temprano precisamente ese día, porque el hermanito siempre iba a recogerla. El coronel Nicolás Carmen es el comandante de la policía de Ibagué. La persona que cometió el hecho se quitó los cordones y la asfixió mecánicamente. Asimismo, ya se sabía con qué instrumento le habían hecho esta marca a Rosmery. Con un bisturí en una piernita donde decía el nombre de Julio. Esto lo que nos indica es que estábamos frente a un profesional en esos temas y que era una persona que no era la primera vez que lo hacía. En ese punto específico se halló la carcasa del bisturí color azul. Sí. También se halló los cordones de color negro. Según el investigador Quintero, el asesino y violador usó de esta manera el bisturí para escribir unos trazos bien hechos. Y se ven trazos muy perfectos, como si hubieran utilizado esa carcasa de bisturí como regla para escribir el escrito que dejó en una de las partes del cuerpo de la víctima. Ese mismo día, Cruz y Quintero recogieron los videos de las cámaras del sector. Fue el inicio de nuevas pistas valiosas. Cinco a cinco, los cuarentenas. En este centro de monitoreo observaron con lupa el material. Empezaron a revisar los movimientos desde el mediodía de aquel martes 26 de febrero de 2019. Presten atención. Observen a este hombre de chaleco gris y camiseta blanca. A la 1 y 35 de la tarde camina rumbo al lugar en donde fue asesinada Rosemary. ¿Tendrá algo que ver? Cuatro minutos después, a la 1 y 39, Rosemary, aquí con su uniforme escolar, también es captada por la misma cámara. Va rumbo a su casa, ubicada a unos 600 metros de este lugar. ¿Recuerdan que el hermano mayor de Rosemary fue el primero en alertar de su tardanza? Pues bien, esa misma cámara lo captura a él también. Luce un saco gris y una pantaloneta amarilla. A la 1 y 55 de la tarde se sienta a esperarla en el paradero de buses. Así lo hacía todos los días. Durante 24 minutos aguarda con paciencia, pero a las 2 y 19 de la tarde se marcha y se dirige a su hogar. 20 minutos después, a las 2 y 39 de la tarde, el hombre del chaleco gris y pantalón oscuro reaparece en cámara. Ahora de salida y rumbo a la carretera principal. Aunque el video no permite tener un acercamiento de su cara, sí deja ver que es trigueño, de estatura media y delgada. Según las cámaras, estuvo en la zona un poco más de una hora, desde la 1 y 35 de la tarde hasta las 2 y 39. ¿Quién era este hombre? Esta fue la siguiente misión para Cruz y Quintero. Preguntaron entre los vecinos del sector e incluso unos kilómetros más allá. Una niña que fue víctima de omisión en el sector de Picareños. ¿Se conoce este rostro? Pero no hubo suerte. Establecimos perfectamente que no se trataba ni de un vecino, ni de un trabajador, ni un familiar. Sabíamos de que ya era una persona ajena. ¿Pero quién? Entonces Cruz y Quintero regresaron al lugar de los hechos. Quizás había algo que pasaron por alto. O quizás sí se trataba de un vecino de este lugar, solo que era un vecino que no salía muy a menudo. Fíjense bien allá. Eso que ustedes ven allá, esa estructura, es la cárcel de Picaleña, que queda a unos 10 minutos de Ibagué. Pues uno de los investigadores se preguntó, ¿y qué tal que se trate de un presidiario o de un preso que se haya fugado ese día y que haya asesinado y violado a la niña Rosemary? Pues bien, uno de esos investigadores se fue hasta la cárcel y le dieron esta noticia. Ese día, el día en que murió la niña Rosemary, no había habido ninguna fuga. Pero sí, y préstenle atención a esta cifra. Si habían ido de permiso, de descanso para sus casas, 275 presos, que se supone que están resocializados y tienen permiso de 72 horas para ir a sus casas muy felices y luego regresar a prisión. ¿Será que uno de esos 275 presidiarios era el asesino de la niña Rosemary? No, nada. Fueron 275. Los diferentes jueces autorizan la salida desde la cárcel y lo que hacen es cumplir con la orden que dan los jueces para que estas personas salgan a disfrutar de ese beneficio que está contemplado en la ley. ¿Y por qué los jueces otorgan esos permisos? Ya cuando va cumpliendo ciertas partes de la cantidad de la pena, empieza a gozar de 72 horas de permiso. Y una vez ya se pasan las tres cuartas partes, ya le pueden dar libertad condicional. Hasta ese momento fue que yo supe que en la cárcel soltaban tanta gente a la calle así nomás por permisos. Y nuevamente los buenos de Cruz y Quintero entraron en acción. Ahora rumbo a la cárcel de Picaleña para ver los videos de las salidas de los 275 internos que se fueron de permiso. Duramos un total de 72 horas para identificarlo porque era mucha gente. En el centro de cámaras comenzaron a revisar. Y efectivamente, la persona que ingresó a la trocha es la misma que salió de la cárcel con ese beneficio de 72 horas. No tenemos nombre, no tenemos dato. Lo que sí tenemos es la información de sus características morfológicas y cómo iba vestido. Volvamos a ver con atención las cámaras. Estos son los videos del penal y sus alrededores. A las 10 y 43 de la mañana del pasado martes, 26 de febrero, aparece el sujeto de chaleco gris. Está saliendo de prisión. Otra cámara, ubicada en las afueras de Picaleña, también lo graba. Son las 10 y 52 de la mañana. A la 1 y 35 de la tarde, como ya lo habían visto, el hombre del chaleco gris camina rumbo al lugar en donde fue asesinada Rosemary. Cuatro minutos después, ingresa a ella. En la cárcel les informaron cómo se llamaba el hombre del video. Elber James Melchor Bañol. Esta es la foto de Elber James Melchor. ¿Por qué estaba en prisión? Por homicidio, acceso carnal violento, feminicidio agravado y todas estas conductas que se presentaron en la ciudad de Pereira. Del comando de Ibagué se comunicaron con el de Pereira. En Risaralda dejó una cadena de delitos espeluznantes. Es un depredador sexual y ha escalado delincuencialmente. Inició hurtando elementos a menores de edad y empezó a violarlas. Cometía el homicidio, sino que también las accedía carnalmente. Desde el 2002, que fue cuando fue capturado, ya tenía siete procesos en su contra. Pese a que esta marca era de un nombre falso, también resultó útil para la investigación en ese momento. Se realizó una inspección en el centro carcelario de Colba Picaleña. Se halló unos manuscritos del agresor. Manuscritos en donde la persona escribía con puño y letra solicitando que se le conseguiera el permiso. Tienen trazos muy similares a los que dejó en el cuerpo de la víctima. Uniformados y víctimas se hacían frecuentemente estas tres preguntas. ¿Cómo recapturarían al peligroso y desalmado Elber James Melchor? ¿Cómo fue resocializado en esta prisión? ¿Quién fue el juez que le dio permiso de 72 horas a un hombre con semejante prontuario criminal? Yo diría que el juez tiene mucha responsabilidad porque él emite una orden. Y como persona que dice que sabe de leyes, ¿por qué no revisa los casos? ¿Por qué no revisa a la persona que fue lo que ha cometido, que ha hecho para que lo dejen en libertad? ¿Será que el juez debería conocer y analizar el pasado criminal de Melchor antes de otorgarle ese permiso? Diego Bauque viajó a Pereira para conocer aún más del pasado criminal de Elber James Melchor y lo que encontró le sorprendió. A partir de este momento pueden opinar a través de las redes por el hashtag numeral resocialización. No se vayan. Comenzó a sobarme el cuchillo por el cuello, con el cuchillo me reventó acá el brazo en el medio. Estaba en un desespero, botaba babasa por la boca, le daba eso y me hacía así, ya, ya, que yo le dije que se ponía horrible. Un ladrón, un violador de menores, un estafador y un corrupto son todos delincuentes, pero no deben ser resocializados de la misma manera. Algunos, como la mayoría de los violadores sexuales de menores, por ejemplo, sufren trastornos psicológicos y deben ser sometidos a tratamientos especializados. Pero en Colombia la ley no tiene en cuenta la gravedad del delito y la peligrosidad de las personas para otorgarle este tipo de permisos. ¿Podría un juez de manera discrecional negar este tipo de beneficios, pese a cumplir los requisitos que plantea la ley? Diego Bauque viajó a Pereira para conocer el pasado criminal de Elber Melchor. ¿Qué encontró? Hace casi 20 años comenzaron en Pereira los ataques de Elber James Melchor. Séptimo día entrevistó a dos mujeres que afirmaron haber sido víctimas de él. La primera es Luz Clemencia Ramírez, mamá de una niña de 13 años. El tipo la cogió y la violó y ya acabó con ella. La segunda es una sobreviviente, se llama Viviana González. Se sacó un cuchillote de acá, grande de esos de carnicería. Yo le dije, ay muchacho, por Dios, ay usted qué más se dijo, vea, yo la voy a violar y la tengo que matar. Yo la encontré horrible, la encontré muy muerta. El dramático hallazgo fue hace 17 años. El 2 de marzo de 2002, Claudia Marcela Ramírez, para esa fecha, en séptimo grado, se tardó en regresar a su casa luego de su jornada escolar. Luz Clemencia y una vecina comenzaron a buscarla con los nervios hechos pedazos. Después de varias horas, la encontraron en este lugar apartado. Luego de una búsqueda que se extendió a casi 5 horas, fue encontrado el cuerpo sin vida aquí, en este lugar, de la niña Claudia, de solo 13 años. Ella, al igual que en el caso de Ibagué, también fue abusada sexualmente. Pero hay también más similitudes. En esa época, este sitio estaba aún más boscoso, muy similar a donde fue encontrado, o fue encontrada la niña Rosemary. Otras similitudes, ambas acababan de salir del colegio, por eso ambas lucían sus uniformes y tenían sus útiles escolares. Y también las dos fueron violentadas o asesinadas de la misma forma, a través de asfixia mecánica. Días después, la policía de Pereira le contó algunos detalles que sirvieron para la investigación. Ella lo aruñó seguro a forcejeando con él, para no dejarse meter para allá. Entonces, ella lo aruñó. Y cuando ella lo aruña, a él le alcanza a recoger muestras de piel de él, ¿cierto? Sí, a ella le sacaron unos cueros, cueros de la piel de él. En ese entonces, no sabía el nombre del asesino y violador de su hija. Una semana después, volvió a tener noticias de él. Por ahí escuché que por allá había cogido una señora. Esa señora es Viviana González. Hace 17 años también fue asaltada en una trocha en Pereira. Comenzó a sobarme el cuchillo por el cuello. Con el cuchillo me reventó acá el brasier en el medio. Estaba en un desespero, botaba babasa por la boca. Le daba eso, y me hacía así, ya, 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 que yo no dije qué, y se ponía horrible, horrible. Cuando Viviana se desnudó, le enseñó unas manchas y brotes en su piel a Melchor, en ese entonces un joven de 25 años. Le voy a decir una cosa, espere un momentico, espere. Yo no lo quiero perjudicar, yo no lo quiero fregar. Mi hijo, vea, usted parece hijo mío. Vea, yo, mire lo que tengo. Viviana tiene una enfermedad en la piel no contagiosa llamada psoriasis. Sin embargo, le dijo al agresor que se trataba de algo más grave. Entonces, yo decía, sí, se asustó todo. Si botaba un espumero por la boca, le bajaban todo el mismo. Le dije yo, esto es sida. Si usted me penetra a mí, si usted me viola, usted va a resultar contagiado. Y usted apenas está empezando la vida. De acuerdo con Viviana, Melchor dudó. Yo me arrodillé en el piso, le cogí las manitos, las metí acá y le hice así. Y me agaché con las manos de él así y dije, señor, en tus manos dejo todo. Tú sabes que mis hijos me necesitan. Entonces me cogió el pelo y me alzó. Según Viviana, el violador la obligó a practicarle sexo oral y le dijo esto. ¿Sabe una cosa? La voy a largar. La voy a soltar porque me dijo la verdad y no me quiso perjudicar con esa enfermedad. Días más tarde, las autoridades la llamaron y le mostraron un álbum con sospechosos. ¿Cuántas mujeres más lo reconocieron ese día? Ese día habíamos como 15 o 16 víctimas de este señor. Habían de 14, de 60, había otras de 30 y pico, de 20 y pico. La más mayor era la señora de 60 años que tenía el cuello morado, morado, morado. Después de eso, Elber James Melchor fue condenado y trasladado a la cárcel picaleña de Ibagué. Como una o dos no alcanzamos a ser abusadas. El violador de mi hija, mi asesino y depravado y de todo. Durante casi 20 años, Viviana y Luz Clemencia no tuvieron noticias de Melchor. La alcaldía ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. Pero hace dos meses volvieron a saber de sus crímenes en los medios de comunicación. El cuerpo de Rosemary Castellón es velado a unos 200 metros del lugar donde fue vilmente asesinada. ¿Qué le diría al jueves usted si se la encontrada? Que le pediría primero que se volviera a estudiar a ver qué fue lo que aprendió. Porque una persona que tiene, se supone que tiene tanto estudio, ¿cómo es que permite salir una persona de esas? O lo hacen por plata o lo hacen porque no tiene sentido de la vida una persona de esas. Ese juez está loco porque pues, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas, una persona de esas que nunca va a cambiar? Mire, le dieron un permiso y al primer logró la oportunidad y mire lo que hizo. Ese señor, ¿cuántas veces había salido el permiso de él? Esa salida que realizó el día 26 de febrero fue la número 26. ¿26 veces había salido ya? Sí, era la 26. ¿Con permisos de 72 horas? Con permisos de 72 horas. Estuvimos en el despacho del juez sexto de ejecución de penas de aquí de Ibagué, buscando al juez Santiago Herrán Barrios. Para preguntarle básicamente dos cosas. La primera, ¿por qué le dio permiso de 72 horas a Melchor? Y la segunda, ¿pensó alguna vez en reversar esa decisión? Él manifestó que no iba a conceder una entrevista frente a nuestras cámaras, pero en su oficina también nos dijeron lo siguiente, que él solamente lleva un año en ese despacho y que esa cadena de permisos que le han otorgado a Melchor la concedió su antecesor. Que él simplemente lo que hizo fue continuar con ese trámite. A pesar de esto, el juez Santiago Herrán Barrios nos dijo vía correo electrónico que Melchor cumplía los requisitos para el permiso de las 72 horas. Son los siguientes. Luz Adriana Zanabria es psicóloga del INPEC y jefe de grupo de tratamientos en las penitenciarías. La ley exige requisitos de estar clasificada en mediana seguridad. ¿Y Melchor está en mediana seguridad? Sí, señor. Adicionalmente ya había cumplido una tercera parte de la condena. Y estos otros dos requisitos. Que su conducta sea ejemplar, que no tenga registro de sanciones por fuga o tentativa de fuga. Y otra información adicional. Nos dijeron que el señor Melchor fue condenado con una antigua ley que es más benévola que la actual. Que si él hubiera sido condenado con la ley que nos rige en este momento, la ley de feminicidio, pues seguramente él no hubiera tenido acceso a esos permisos de 72 horas. Freddy Machado es juez de la República y vocero del sindicato de la rama judicial. Muchas veces el ciudadano siempre pone los reflectores sobre el juez. Pero el juez no es el que hace las leyes. Las leyes las hacen los legisladores. Y en ese entendido, uno debería mirar que una decisión de estas características debería responder no tanto a la decisión del juez, sino que haya un grupo interdisciplinario de psiquiatras, de psicólogos, de trabajadora social que de pronto lo apoyen y pueda él tomar esa decisión. Dice que el juez de Ibagué actuó según la ley. Un juez que niega un permiso que viene previsto en la ley está sometiéndose a la posibilidad de que penal indisciplinariamente sea sancionado. El juez podría estar incurriendo en un prevaricato. Sin embargo, séptimo día encontró otras fuentes que consideran que el juez Errán Barrios pudo haber actuado de otra manera. Y más cuando se trata de delitos tan graves como los cometidos por Melchor. Estoy seguro que el juez de Ibagué no conocía el interno sino por medio de memoriales. Y yo pienso que los delitos sexuales tienen que analizarse de fondo para ver si esa persona sí se resocializa, si ha tenido un cambio de pensamiento o no. Tiene que poner la lupa en casos específicos. No puede tratar a una persona que está por hurto, que se robó un celular, a una persona que ha tenido unos antecedentes de delitos sexuales. En su concepto, ¿cuáles fueron las fallas de ese juez, el de Ibagué? Debieron haber analizado más a fondo el estado mental de esta persona. ¿Cómo? Por medio de entrevistas, por medio de atención integral de profesionales y que hubiese un seguimiento de esta persona en la duración de su permiso. Más adelante conocerán qué dice el INPEC acerca de cómo fue resocializado este hombre dentro de la prisión de Picaleña. Siempre contó con una conducta ejemplar. Su calificación en actividades ocupacionales fue sobresaliente. Si alguna vez fue valorado por un psicólogo o por un psiquiatra y si esa entidad siente algún grado de responsabilidad en la tragedia de la familia Castellón. Pero había que recapturar a Elber James Melchor. La tarea era grande para la policía. ¿Cómo lo hicieron? No se vayan, ya regresamos. Entonces, ¿cuál fue la falla con Melchor? Tal vez de pronto faltó profundizar en el proceso de individualización, en su proceso de valoración personal. ¿Y esa falla de quién? Esa falla no, no. ¿Perdón? Si bien no es fácil convertir un criminal en un ciudadano ejemplar, hay claras medidas que el Estado puede tomar para minimizar la posibilidad de que un delincuente reincida cuando vuelva a la calle. ¿Qué medidas fueron tomadas para evitar que James Melchor, quien duró más de 15 años tras las rejas, reincidiera? No muchos, como lo pudimos investigar, pues la resocialización en Colombia no está funcionando. Por esto, al otorgar este tipo de beneficios, los jueces, pese a estar basándose en la ley, según expertos, podrían ir más allá para evitar que delincuentes peligrosos salgan y reincidan, causando un daño irreparable a la sociedad. Así termina la investigación de Diego Huauque. El viernes 29 de febrero vencía el permiso de 72 horas para Elber James Melchor y para muchos de los otros 274 reos que habían salido con permiso de algún juez de la República. Las autoridades estuvieron pendientes del retorno del principal sospechoso del asesinato de Rosemary, pero el hombre, como ya lo intuían, no se presentó en esta prisión. Oficialmente estaba fugado. Ahora me encuentro en el barrio Cuba de Pereira, uno de los sectores más peligrosos de la capital rizaraldense. Y estoy aquí porque, según las autoridades, fue en una de esas casas de este barrio donde se crió Elber James Melchor. Y fue precisamente allí donde comenzó su larguísima carrera criminal. Tanto así, que los propios vecinos de Melchor lo apodaron como el violador de Cuba. Pues bien, cuando a este señor un juez le daba permiso porque creía en su supuesta resocialización, pues él venía desde Ibagué, llegaba a esta ciudad y permanecía esas 72 horas de descanso en ese barrio. Por eso, los investigadores Cruz y Quintero y otros hombres llegaron a Cuba. Hicieron labores de inteligencia y se disfrazaron de vendedores de dulces y celulares. En menos de 24 horas ya sabían cuál era la casa de Melchor. Y al ingresar, él había acabado de salir por la parte trasera. Él se nos vuela. En su afán, Melchor dejó un teléfono celular que había estado usando. La policía revisó sus llamadas recientes. Por los cuales él se estaba comunicando con una familiar allá en Manizales. Finalmente fue detenido en Manizales en una finca cafetera. Delito. Al que su canal viene esto agravado, feminicidio agravado y tortura agravada. Este tipo es una persona querida dentro de la cárcel. Es afable, que es una faceta. Pero aparte de eso, es mitómano. Es una persona que tiene una gran capacidad de manipular. No creo que una persona que ha matado ya tanto, ha hecho tanto daño, se vaya a salir a la sociedad con que ya está bien. Yo esa mentira no me la creo. La realidad indica y señala de que es muy difícil que una persona de estas logre una resocialización genuina y auténtica. Mi hija pagó los daños de una persona que dicen que estaba bien ya. Pero yo no creo en eso. En las cárceles colombianas, básicamente, la resocialización se hace de tres maneras. Estudiando, trabajando o enseñando. Bueno, eso en la teoría. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en esas prisiones? Porque muchos critican y dicen que la resocialización en Colombia es un total fracaso. ¿Por qué hay tantos reincidentes si se supone que allá adentro fueron resocializados? Séptimo Día consultó a abogados, autoridades, a ex convictos y a expertos en este tema para resolver esas y otras dudas. Resocializar en las cárceles es como enseñarle a una persona a nadar en una piscina sin agua. Norberto Hernández es profesor en la Universidad Javeriana e hizo una investigación doctoral sobre la resocialización. El que no sabe cuando va a la cárcel aprende y el que sabe aprende más. Además verán al abogado penalista Francisco Bernate y al fiscal general Néstor Humberto Martínez. De resocialización es muy poco lo que se puede decir en Colombia. Al sindicato del INPEC Y eso hace que mentalmente una persona no se pueda resocializar. Y a ex convictos Yo creo que no funciona realmente. Señalar las cuatro principales razones del fracaso de la resocialización. Primero, hacinamiento. Tenemos más de 188 mil personas privadas de la libertad, entre presos, detención domiciliaria y detenidos preventivamente. Por supuesto que hace que la resocialización en Colombia sea muy complicada. Según la última estadística del INPEC, la de abril de 2019, en Colombia hay 134 prisiones para 80 mil 169 internos. Sin embargo, están detenidos 121 mil 68. Es decir, 40 mil 899 viven hacinados, el 51,02%. Segundo, programas y talleres inútiles. Algunos aprenden entonces a trabajar la madera en carpintería, a trabajar el cuelo en tarabartería, a trabajar productos de FOMI. O sea, en este país un violador se resocializa haciendo carpintería, haciendo cositas con artesanías, lana, ese tipo de cosas. Así es. Eso suena además impresionante y un poco ridículo, pero así es como se brinda programa de resocialización. Lo demás hoy son dos horas. Hugo Zabaleta estuvo detenido casi un año en la cárcel modelo de Bogotá al ser vinculado con el asesinato de la porrista de millonarios. Sin embargo, ahora está libre por falta de pruebas contundentes. Bueno, lo que más estudian allá es carpintería, tejidos y telares, que es como fabricación de tapetes, de bolsos. Aunque en algunas cárceles también les ofrecen a los internos programas básicos de primaria y bachillerato. Tercero, corrupción. Hugo Zabaleta nunca fue condenado, por lo tanto, no tuvo oportunidad de hacer un proceso de resocialización, pero sí se dio cuenta de lo que vivían sus compañeros de reclusión. Ellos mandaban una carta solicitando la apertura del curso para ellos en donde les informaban que por ahí en siete meses, ocho meses iban a recibir una respuesta de cuándo iban a empezar a ser tenidos en cuenta. Pero también me di cuenta que la plata también mueve de todo en la cárcel y puedes pagarle a alguien para que te pongan una lista prioritaria. Puede valer unos 700, 900 mil pesos. Sí. Por ejemplo, para ser parte de servir los almuerzos, por ejemplo. ¿Y a quién se le paga? A los guardias del INPEC. Para el fiscal Néstor Humberto Martínez, el INPEC no debería estar encargado de la resocialización. Yo creo que debería existir una entidad paralela del sistema penitenciario que se encargara de la resocialización de los presos. Cuarto, pocos profesionales especializados. El dragoneante Óscar Robayo es abogado y hace parte del sindicato del INPEC. Podemos contar con 120 psicólogos para toda la población reclusa en el país. Y cita dos ejemplos. En el caso de la cárcel modelo podemos ver tres profesionales de psicología, de trabajo social para 5.000 recluses. En el caso de Bellavista puede haber hasta un psicólogo para 8.000 recluses. ¿Y cuántos hay en Picaleña, la cárcel de Melchor? Responde la psicóloga del INPEC, Luz Adriana Zanavia. ¿Cuántos psicólogos o psiquiatras hay? Un psicólogo. ¿Solo uno? Sí, sí. ¿Para cuántos internos? Aproximadamente hay 4.000, 5.000 internos. ¿Y por qué tan poquitos profesionales? Por la falta de recursos. ¿Dentro del tiempo que usted estuvo en prisión conoció a alguien que haya cometido un delito grave, un asesino, un violador, que haya cambiado su forma de pensar gracias a la resocialización? No, desafortunadamente no. Para el fiscal general, otra falla es que se resocializa sin diferenciar delitos ni criminales. Hay que tener en cuenta la necesidad de priorizar en la resocialización por tipo de delito, por nivel de reincidencia y estos son elementos que se tienen en cuenta en otros países y en que en Colombia no hemos desarrollado suficientemente. ¿Qué responde el INPEC sobre lo que está ocurriendo con la resocialización en las cárceles colombianas? Ella es la teniente Raquel Cárdenas Granados, oficial de tratamiento del INPEC. Dice que luego de estas primeras fases como el estudio, el trabajo, la formación espiritual, la recreación, el deporte, se debe tener esperanza en el convicto. Y por último, tiene la de confianza que coincide con la libertad condicional. ¿Cuáles son los problemas o las fallas de la resocialización en el país? Existen estrategias, líneas de acción establecidas que se orientan a los cuidados de la libertad. ¿Cuáles son las fallas? No, no conozco. ¿No hay fallas? No conozco. No sé. O sea, ¿para usted no hay fallas en el tema de resocialización en el país, en las cárceles? No. ¿No? Yo tengo personas que me hablan, primero, corrupción, segundo, hacinamiento, tercero, profesionales escasos. ¿Un montón de fallas para el IPEC no hay ni una sola? Estamos tratando de establecer cuáles son los errores. Si hay errores, pues evidentemente se pueden enmendar. Pero ¿no hay entonces? Pues como, o sea, pueden haber errores, pero entonces lo que el IPEC socializa son las herramientas que se tienen para que, pues, poder esto disminuir los factores de riesgo. Ahora, analicemos una resocialización específica, la de los abusadores sexuales en Colombia. Al peso canar viene esto agravado, feminicidio agravado y tortura agravada. Para los abusadores sexuales hay una resocialización especial. En las cárceles es casi imposible resocializar a un violador por la falta de trabajadores sociales y psicólogos que puedan atender a esa persona. Pero nosotros garantizáramos. ¿Y cómo fue la resocialización de Melchor? Se lo preguntamos a Luz Adriana Zanabria, psicóloga del IPEC y jefe de tratamientos en las cárceles. Él cumplió con tres de las cinco fases de tratamiento penitenciario. Estaba en un tratamiento en la fase media, es decir, ella había pasado por el proceso de educación donde uno de los logros fue graduarse de bachiller, posteriormente pasó en programas de proyecto de vida, crecimiento personal, programa de familia. Siempre contó con una conducta ejemplar, su calificación en actividades ocupacionales fue sobresaliente. ¿Pero él se resocializó entonces? No había finalizado su proceso de resocialización, como se lo dije, íbamos en una fase intermedia. ¿Y si no había finalizado, entonces, ¿por qué le dan permiso? En esa medida nosotros cumplimos con darle el plan de tratamiento con mostrar los avances o los retrocesos en un proceso, pero el IPEC no otorga el beneficio de 72 horas. ¿Cómo saben que él no está mintiendo? Es muy complicado decirlo a partir porque tendríamos que analizar rasgos de personalidad específica. ¿Cómo sabemos entonces si la persona se está resocializando de verdad o simplemente es una actuación? No, es complicado saber ese tema. Señor como este, como Melchor, ¿se le suministra algún tipo de medicina en especial o algún tratamiento científico o simplemente es lo que usted me dice, el tema de educación, terminar su bachillerato, que tenga buen comportamiento, vaya a lío adicional? Si usted se refiere a algo médico o algo, solo podríamos hablar en este tema si él hubiese sido valorado por psiquiatría o si tenemos algo de medicina legal o que él preste o algún trastorno mental para poderlo medicar. ¿A él lo veía algún tipo de psiquiatra o de psicólogo en la cárcel? No, señor. ¿Por qué se ensañó con ella? ¿Por qué lo dejaron salir? No, no sé. ¿Cuál fue la falla con Melchor? Tal vez de pronto faltó profundizar en el proceso de individualización, en su proceso de valoración personal. ¿Y esa falla de quién? Esa falla no, no. ¿Perdón? Pero una persona que ya está acostumbrada a cualquiera le puede disfrazar las cosas, puede portarse bien con el hecho de salir. Es mitómano, es una persona que tiene una gran capacidad de manipular y son muy inteligentes. Doctora, pero evidentemente los engañó, ¿no? No, yo no lo tomo como un engaño. Lo tomo más bien que él mostró adaptación estando en su privación, pero hay condiciones inesperadas que no podemos encontrar cuando él sale y se vuelve y se encuentra en su realidad, en su ambiente, en su contexto. No se puede prever que cuando él sale durante esas 72 horas va a haber mujeres, va a salir a un clima de tierra caliente donde las mujeres incluso están con vestidos pegados al cuerpo, con faldas. O sea, no se puede prever lo que él puede hacer en ese permiso cuando sale de la cárcel. No, no, no se podría prever. ¿No? No. ¿No se puede prever que él va a haber mujeres? No, no se puede. O sea, pues, obviamente él se encuentra en su concepto, pero tanto como prever y dejarlo y prohibirle no va a salir porque hay una mujer, porque se va a encontrar una niña, porque es algo complicado, porque ese es el ambiente y ese es el contexto. Nosotros salimos aquí a la calle y lo que vamos a ver son niños, mujeres, en esa medida. Sabes que él es un violador de mujeres. ¿Qué es? Sí, pero en esa medida no podríamos. Bueno, ¿en las cárceles colombianas hay psicólogos especializados para los abusadores sexuales? Creo que no, no lo debe haber. Sobre este tema, Séptimo Día también buscó al Ministerio de Justicia, pero esa cartera no quiso ser entrevistada frente a nuestras cámaras. Que se pudra en la cárcel y subra todo lo que estamos sufriendo nosotros, porque eso no es una persona, eso es como una basura. Es una basura de la sociedad. Y yo digo que una persona de esas que ya ha matado, que ya ha hecho tantas cosas, debería desistir la pena de muerte. Teniendo en cuenta que hoy estamos ante una gran duda, presidente. Actualmente, en el Congreso ocurre un proyecto de ley conocido popularmente como castración química para inhibir el deseo sexual de los violadores. No ha sido aprobado. Sobre la resocialización en las cárceles, no hay iniciativas nuevas por parte de alguno de los 280 congresistas. Por su parte, algunos jueces piden que el crimen de la joven Rosemary sirva para una profunda reflexión y no siempre ceñirse a lo que dice la ley al pie de la letra. Esta experiencia de Ibagué implica que todos, todos revisemos lo que está pasando en materia penitenciaria porque nos exponemos y se expone a la sociedad en estas situaciones. Y mientras tanto, la familia Castellón está a la espera de una nueva condena. Una persona de esas no se le puede decir ni basura porque es una persona que no tiene sentido. Le decían las cosas y él solamente se reía. Para el asesino que dejó sin dueña a estos peluches, sin la hija de calificaciones sobresalientes a estos padres nobles y buenos y que volvió amargo aquel cafecito dulce y en leche. que la niña consentida de este hogar bebía todas las mañanas a las cuatro y treinta. Todas las autoridades coinciden en que si no se cambia la política criminal penitenciaria y carcelaria y no se aumentan los recursos para resocializar presos, estas reincidencias continuarán. Por su parte, Melchor espera su segunda condena, esta vez por feminicidio. Los familiares de las víctimas esperan que al condenarlo por ese delito no tenga ese tipo de beneficios. Si quiere enviarnos una denuncia, hazlo a través del correo que aparece en la pantalla o a través de mi correo electrónico que también aparece en la pantalla. Y no se vayan a continuación, Voz Opuli TV. Nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Septimorín. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.